Saludos afición gimnástica. Esto es Gimnasia y Magnesia, un podcast en español sobre gimnasia artística. Nosotros somos Andrea Balcazar, creadora y editora de Chalk and Grips, que les habla desde León, México. Y Cristina Martínez Jiménez, administradora de Gimnastas.net desde Galicia, España. Si ya habéis escuchado nuestro primer programa ya lo sabéis, pero por si acaso, recordamos que en esta primera serie de nuestro podcast hablaremos de las gimnastas participantes en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se celebran en verano de 2021. También lo mencionamos en el primer episodio, pero podemos recordar que las competiciones de gimnasia artística en estos Juegos comienzan el 24 de julio con las clasificaciones de gimnasia artística varonil y finalizan el 3 de agosto con el tercer día de finales por aparato de ambas ramas. Puede encontrarse el horario completo de la gimnasia artística con horas para Latinoamérica y España en gimnasiaymagnesia.com. Las clasificaciones de la gimnasia artística femenina se desarrollarán en Tokio el domingo 25 de julio. En este segundo episodio presentaremos los equipos y gimnastas que competirán en la segunda subdivisión. Esta subdivisión empezará a las 11.55 de la mañana hora de Japón. Las 11.55 de la mañana en Japón serán las 4.55 de la madrugada del mismo día en la España peninsular, hora de Madrid, y las 3.55 de la madrugada en las Islas Canarias. También serán las 3.55 de la mañana en Guinea Ecuatorial y el Portugal peninsular, hora de Lisboa, y las 2.55 de la madrugada en las Islas Azores. En América la competición comenzará cuando es todavía sábado 24 de julio. En México central serán las 21.55, es decir, casi las 10 de la noche, al igual que en Colombia, Ecuador y Perú. Por otra parte, en Centroamérica serán las 20.55, casi las 9 de la noche. En Venezuela, Bolivia, Paraguay y Chile serán las 22.55, casi las 11 de la noche. Y en Argentina y Uruguay las 23.55, es decir, casi medianoche. En esta segunda subdivisión participan las gimnastas del Grupo Mixto 7 y los equipos de China, Gran Bretaña y el Comité Olímpico Ruso. Este último con dos gimnastas que compiten solamente a título individual. China comenzará en salto, Gran Bretaña en asimétricas. En la viga compiten las gimnastas del Grupo Mixto 6, es decir, las que representan a Sudáfrica, Irlanda, Australia y Sri Lanka. El Comité Olímpico Ruso comenzará en manos libres. Pasamos, pues, a presentaros a las gimnastas que participarán en esta subdivisión. Con un promedio de 19 años, China llega con un sólido equipo con el que buscará regresar al podio olímpico de forma grupal. Este es quizá uno de los ciclos donde este país tenía tantas posibilidades por elegir, que incluso seis puestos resultan pocos para la capacidad y talento que se quedará en casa. ¿Por qué China cuenta con seis espacios? Al igual que Estados Unidos, China obtuvo cuatro lugares al clasificar como equipo en el Mundial de 2018. Al cancelarse el circuito de Copas All Around y basado en los resultados de ese primer Mundial Clasificatorio, la Federación Internacional de Gimnasia otorgó este lugar a las tres mejores naciones clasificadas de aquel entonces, siendo China uno de ellos. Su sexta y última plaza la consiguió por nombre gracias a Fang Jilin y su contundente participación en la Copa de Especialidad, donde se mantuvo como líder durante los tres años que duró el circuito. La escuadra china pasó por un larguísimo y extenuante proceso selectivo, en el que el último filtro se jugó hace solo unas semanas. Los resultados favorecieron a Chang Ching, Lu Yufei, Oujushan y Tang Chang Ching. Hablando de un buen día de competencia, el equipo chino estará peleando mano a mano con Rusia por la plata. Ambos tienen la posibilidad de superar los 169 puntos. Sin embargo, la distancia entre ellos es mínima, por lo que un pequeño error podría ser la diferencia. Todos conocemos la calidad del equipo chino, pero también sabemos de su inconsistencia, así que esperamos que por fin esta le haga justicia a su talento. En lo individual, es prácticamente un hecho que veremos a dos gimnastas en la final all-around, y potencialmente también en asimétricas, viga y suelo. En este momento, la all-arounder más contundente del país es Chang Ching, quien fue parte del equipo que ganó la medalla de bronce en el Campeonato del Mundo de Doha 2018. Ella también fue la ganadora de los dos selectivos olímpicos para estar en Tokio. Su nota all-around supera los 57 puntos. La segunda all-arounder del país es Lu Yufei, quien clasificó segunda para ser parte del equipo. Tiene una nota general de 56.830, solo unas décimas debajo de Chang. En un mal día, en viga, puede conseguir 13.500, pero en uno bueno puede superar las 15 unidades. Yufei tiene el potencial para entrar a cuatro de las cinco finales individuales. De la contienda por los puestos en la final general, no debemos descartar a la subcampeona del mundo en 2019, Tang Chang Ching, que aunque se mantiene debajo de sus compañeras por casi un punto, es también una de las más experimentadas. En este equipo, la viga será la gema más valiosa de la corona, y donde buscarán sumar la mayor cantidad de puntos posibles, aunque también será la más competitiva, pues todas las componentes del equipo tienen notas cercanas o superiores a los 15. Esto sin duda las hace candidatas innegables a la medalla, e incluso aspirar al oro, pues en el último selectivo, Oujushan alcanzó los 15.633. Y hablaremos ahora de las gimnastas de China que acuden a estos juegos solamente a título individual. Son Fang Jilin y Wang Chen Chen. En los nombres chinos se suele decir primero el nombre de familia, el equivalente al apellido, por lo que Fang y Wang son los respectivos apellidos de las gimnastas chinas individuales. Fang Jilin es especialista en barras paralelas asimétricas, y como ya comentaba Andrea, logró su plaza al quedar primera en el circuito 2018-2021 de pruebas de copas del mundo individuales por aparatos en su especialidad. Nació en Shanghái el 11 de noviembre de 1999, por lo que tiene 21 años. Es hija de un luchador profesional y comenzó en la gimnasia para mejorar su salud cuando era niña. Su mayor logro gimnástico es haberse proclamado campeona del mundo no solo una, sino dos veces, en las asimétricas. La primera fue en el famoso cuádruple empate de Glasgow 2015 en su primer año como senior, y la segunda, dos años después, en Montreal. Tokio será su segunda participación olímpica. En la primera, en Río de Janeiro 2016, ayudó a China a conseguir el bronce por equipos, aunque individualmente no le fue del todo bien. Consiguió, no obstante, quedar sexta en la final de barra de equilibrios. Últimamente estaba realizando un ejercicio de 6,3 de dificultad, pero según lo que pudimos verle en uno de los controles para los Juegos Olímpicos, vuelve a realizar un elemento al principio del ejercicio que había dejado fuera y con él puede conseguir 6,5 puntos, y de mantener una buena ejecución, superar los 15 puntos. Ocho décimas de esos 6,5 puntos de dificultad los consigue enlazando elementos, y varios de ellos son a partir de stalders en carpa cerrada, es decir, con ambas piernas pasando entre los brazos, muy difíciles de realizar. También realiza muy buen trabajo en presa cubital enlazando un gili y un ling, es decir, pasa de presa palmar a cubital tras un molino completando un giro sobre un brazo en vertical, eso es el hili, y justo después, tras un molino en presa cubital, deshace la presa cubital para pasar inmediatamente a palmar sobre una mano y realiza de nuevo otro giro en vertical sobre esa mano para volver a agarrarse en presa cubital, eso es el ling. A muchas personas se les suelen escapar este tipo de elementos porque no son espectaculares y obvios como las sueltas o las transiciones, y además no se suelen explicar en las retransmisiones por televisión. Y aunque a mí ahora quizás no me ha salido muy bien explicarlas, os animo a fijaros a investigarlos porque el trabajo en presa cubital es complicado y supone una muestra de virtuosismo en asimétricas. Tanto el gili como el ling tienen dificultad e, valen 5 décimas cada uno. Y además, Fan Jilin consigue 3 décimas de bonificación por conectar esos elementos uniéndolos tanto entre sí como con un elemento anterior de dificultad de y con la salida, que también vale de y lleva su nombre por ser la primera en presentarla. La salida consiste en medio giro inmediatamente a doble mortal agrupado atrás y eso desde presa cubital. Esperamos ver el virtuosismo de Fan en la final de Asimétricas de Tokio. La otra gimnasta china que compite con una plaza individual es Wang Chen Chen, nacida en Hubei el 25 de septiembre de 2004. Tiene, pues, 16 años y este es su segundo año como senior. Se declara admiradora de la gran gimnasta estadounidense Simone Biles y estos Juegos Olímpicos serán su debut internacional en la categoría senior, pues últimamente solo se la ha visto en competiciones nacionales y en los controles para seleccionar al equipo olímpico chino. No obstante, sí tiene experiencia internacional. Como junior en 2019 participó en el prestigioso torneo de Yesolo en Italia y en los primeros campeonatos del mundo de gimnasia artística de categoría junior que se celebraron en Georg, Hungría. En este último tuvo una actuación algo irregular, pero ayudó a China a conseguir la medalla de plata por detrás de Rusia y participó en la final de salto. En 2020, durante los campeonatos nacionales chinos, llegó a conseguir 55 900 puntos en el total de los cuatro aparatos la jornada de calificación y a presentar un ejercicio de barra de equilibrios de 7 puntos de dificultad, el más difícil del ciclo olímpico por el momento, con el que consiguió 15 400 puntos, aunque en la final ganó con 14,933. En su ejercicio incluye varias series acrobáticas, una hacia atrás con flick flag mortal en plancha que realiza muy amplio y otra hacia adelante con paloma a mortal agrupado. También incluye varias series mixtas con elementos de danza y elementos acrobáticos y el ejercicio, si lo realiza como está pensado, acumula más de un punto de bonificaciones por conexión. En 2021 ha superado varias veces los 15 puntos en este aparato en competiciones y controles nacionales y por eso mismo fue elegida para ir a Tokio como especialista. Gran Bretaña. Como casi todo nombramiento de equipos, al de Gran Bretaña también lo salpicó la polémica, incluso más si cabe que a otros. El equipo elegido está formado por las gemelas Jessica y Jennifer Gadirova, Amelie Morgan y Alex Kinsella, dejando totalmente fuera del equipo, incluso de las nombradas como suplentes, a la actual subcampeona mundial de asimétricas y gimnasta olímpica en Pekín 2008 y Río 2016, Becky Downey. Las hermanas Downey perdieron a un hermano de manera inesperada a principios de mayo. Ellie, que fue campeona de Europa del concurso general en 2017, decidió apartarse de la carrera por intentar entrar en el equipo olímpico tras la trágica noticia, pero Becky continuó. Tenía capacidad para realizar un ejercicio de 6,8 de dificultad y contribuir también al equipo, sumando una buena nota en barra de equilibrios, pero no la eligieron. Y aunque varios criterios deportivos pueden justificar esa decisión, no queda del todo despejada la duda de que haya tenido algo que ver el hecho de que ambas hermanas hayan alzado su voz contra la cultura de maltrato en la gimnasia británica durante el movimiento Gymnast Alliance, el Me Too de la gimnasia. Becky Downey era probablemente la opción más clara de medalla del equipo británico, pero las gimnastas finalmente elegidas pueden aspirar a entrar en la final por equipos y en alguna que otra final individual. Las hermanas Gadyrova, Jennifer y Jessica tuvieron una brillante carrera como juniors, son gemelas y tienen doble nacionalidad británica-irlandesa, y sus padres son originarios de Azerbaiyán. Nacieron en Dublín el 3 de octubre de 2004, por lo que tienen 16 años. Ambas participaron en el primer y de momento único Mundial Junior de gimnasia. Jennifer consiguió allí una plata en el aparato de salto. El debut senior de Jennifer fue en la American Cup de 2020, donde quedó en cuarta posición fuera del podio por culpa de una caída en las asimétricas, pero donde consiguió la mejor nota de todas las participantes en salto y suelo, y la segunda en barra de equilibrios, aparato en el que tiene un ejercicio muy dinámico y es capaz de terminarlo con una pirueta doble mortal de salida. Por su parte, Jessica debutó como senior en los campeonatos de Europa de este año, que se celebraron a finales de abril en Basilea, Suiza, y a donde Jennifer no pudo acudir por lesión. En estos europeos, Jessica Gadyrova consiguió la medalla de bronce en el concurso general, la de plata en salto y la de oro en suelo. Alice Kinsella es la veterana del equipo. Tiene 20 años y es hija del exfutbolista de la selección irlandesa Mark Kinsella. Su hermano también es futbolista. Entre sus logros, destacan el oro en la barra de equilibrios de los Juegos de la Mancomunidad de Gold Coast en 2018, y el oro también en barra de equilibrios de los campeonatos de Europa de Stetching en 2019. Participó en los campeonatos de Europa de este año, pero no le fue especialmente bien allí. Consiguió entrar en el equipo olímpico gracias a su buena actuación en los controles de selección. Amélie Morgan, por su parte, tiene 18 años y conoce tanto las mieles del éxito como las amarguras de las lesiones. Tiene un hermano mellizo, por cierto. En su etapa como junior, ganó 5 medallas en los campeonatos de Europa de Glasgow 2018 y 3 medallas en los Juegos Olímpicos de la Juventud ese mismo año en Buenos Aires. En 2019, año de su estreno como senior, participó en los campeonatos de Europa, pero no se clasificó para ninguna final. Luego, a lo largo del año, se lesionó varias veces y no pudo participar en el campeonato del mundo. A principios de 2020, había sido convocada para participar en la American Cup, pero tampoco pudo acudir por lesión. Volvimos a verla brillar de nuevo en los campeonatos de Europa de este año, en donde quedó cuarta en la final del concurso general detrás de su compañera Jessica Gadirova. Consiguió el bronce de la final de asimétricas y quedó cuarta en la de barra de equilibrios. Está previsto que a finales de este año, Amelie Morgan se una al equipo de gimnasia de la Universidad de California para competir en la NCAA, la Liga Universitaria Estadounidense. Todas las integrantes del equipo británico han presentado alguna vez en competición un buen salto yurchenko con mortal en plancha y doble pirueta, que vale 5,4 y puede subirle mucho la nota al equipo, aunque a Amelie Morgan no se lo vemos en competición desde 2018. Contando las notas medias que han obtenido las gimnastas británicas de este equipo en 2021, podrían sumar 163-170 puntos, lo que podría llevarlas a la quinta posición, mejorando la sexta posición que alcanzaron con un equipo del que solo queda Alice Kinsella en el Mundial de 2019 con 161-495 puntos. De todos modos, Gran Bretaña con estas gimnastas tiene potencial para superar los 165 puntos en un buen día. Grupo mixto 7 Y veremos ahora el grupo mixto número 7, que comenzará su competición en la barra de equilibrios. En este grupo participan las sudafricanas Kaitlyn Ruskrantz y Naveen Daris, la irlandesa Megan Ryan, la austríaca Elisa Gemmele y la ceilanesa, o sea, de Sri Lanka, Milka Gehani. Kaitlyn Ruskrantz Nacida en Johannesburgo, descubrió la gimnasia a los 6 años cuando estaban a punto de medicarla para controlar su energía. Los entrenamientos pronto se convirtieron en su mejor medicina. A los 11 años se unió al Centro de Entrenamientos Nacional. En sus propias palabras, dice haberse dado cuenta desde muy corta edad de su gran potencial y se planteó como objetivo hacer notar y crecer la gimnasia en Sudáfrica. Kaitlyn consiguió su clasificación a los Juegos Olímpicos con 17 años de edad, a solo dos años de su debut internacional y a pesar de una lesión que la dejó fuera de entrenamientos por casi un año. Será la primera gimnasta sudafricana en competir en Juegos Olímpicos desde Beijing 2008 y también la única en la historia en conseguir su espacio vía una competencia clasificatoria y no por las cuotas correspondientes al continente como había sucedido en el pasado. Durante mucho tiempo se cuestionó si sus sueños eran realistas o vivía pensando en una mentira. Uno de sus principales preocupantes era estar motivando a las pequeñas gimnastas de su país a trabajar en mano, por algo que jamás pasaría dado el nivel que existe actualmente en el deporte. Pero con su clasificación olímpica se dispersaron las dudas y cumplió uno de sus principales objetivos, inspirar a una nueva generación a alcanzar lo imposible. Kaitlyn llegará a Tokio con 19 años de edad y buscará igualar sus resultados del pasado campeonato nacional, donde consiguió incrementar su nota all-around por más de tres puntos para un total de 51.910, además de dar muestra de su bellísimo y peculiar ejercicio de asimétricas, que si bien no cuenta con la dificultad de una final olímpica, le ha valido un oro internacional. Hablamos ahora de la otra gimnasta sudafricana clasificada para los Juegos Olímpicos, Naveen Natasha Daris, que nació el 29 de octubre de 2001 en Pretoria. Tendrá, por tanto, 19 años durante los Juegos Olímpicos. Representó a su país en todos los mundiales de este ciclo olímpico, Montreal 2017, Doha 2018 y Stuttgart 2019. También en los Juegos de la Mancomunidad o Commonwealth de 2018. En los campeonatos de África, que se celebraron a finales del pasado mes de mayo en el Cairo, Egipto, a pesar de una competición bastante irregular con la que consiguió la nota más baja de su carrera en el concurso general, 43,850, logró la medalla de bronce y, con ello, la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio. Tiene una hermana menor, Celme, que también participó en esos campeonatos y quedó en séptimo lugar. A Naveen volvimos a verla competir también en el Cairo en la prueba de Copa del Mundo tipo Challenge, que se celebró unos días después del campeonato de África. En la Copa Challenge consiguió notas algo más altas, en torno a 12 en todos los aparatos. El que más le gusta realizar es el suelo, donde tiene una interesante coreografía al ritmo de música de Billie Eilish. En todo el ciclo olímpico, Naveen Darius solamente ha conseguido superar los 50 puntos una vez y, últimamente, le estaba costando bastante llegar incluso hasta los 49, pero quizás mejoren las cosas en los Juegos. En Tokio será la primera vez que se ve a la vez a dos gimnastas sudafricanas en unos Juegos Olímpicos. Megan Ryan Desde Cork, Irlanda, llega a Tokio 2020 Megan Ryan, quien inició en la gimnasia inspirada en su hermana mayor. Ryan acudía con frecuencia a los entrenamientos e imitaba sus ejercicios, hasta que el entrenador principal se percató de su presencia y le pidió a su madre el considerar introducirla a la gimnasia, cuando solo tenía 5 años. Su debut internacional llegó en el 2016 en el Campeonato Europeo Junior. En 2017 participó en el Festival Olímpico Juvenil, donde fue la banderada de Irlanda. Ese mismo año ganó su primer título nacional, incrementando su nota all-around por 4 puntos respecto al año anterior, obteniendo así la mejor nota de su carrera, 50.327. Debutó como senior en 2019 en el Campeonato Europeo, y así inició un exitoso periodo para ella, pues unas semanas después se colocó como la mejor gimnasta de su país y ganó también la primer medalla internacional para Irlanda, al conseguir la plata en asimétricas durante la Mersing Challenge Cup, y posteriormente se colocó como la primer reserva para los Juegos Olímpicos de Tokio en el Campeonato del Mundo de Stuttgart 2019, al conseguir un acumulado de 48.066. Con la meta en la mira, Ryan conservó la esperanza de viajar a Tokio si alguna gimnasta no podía competir. En abril de 2021, con la renuncia de asistir a los Juegos debido a la pandemia por parte de la República Popular Democrática de Corea, el lugar que originalmente le correspondía a Kim Soo-jung, medallista de bronce all-around y campeona de suelo en los Juegos Asiáticos de 2019, pasó a ser de Meghan. Con ello consolidó su sueño olímpico a los 19 años de edad. Ryan es parte de la primera generación de olímpicos fruto de la reestructuración del programa gimnástico irlandés, hace algunos años, para formar parte de la Sport Ireland Campus, un complejo de gran infraestructura en la que se busca formar deportistas de alto rendimiento. La gimnasta de Austria clasificada para los Juegos Olímpicos es Elisa Hemmerle, que nació el 10 de diciembre de 1995 en Lustenau y tiene por tanto 25 años. En 2016, Hemmerle fue una de las gimnastas que Austria envió al evento Test Preolímpico Clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, pero por desgracia, durante los entrenamientos en podio se rompió el tendón de Aquiles y tuvo que abandonar su sueño olímpico en aquel momento. Regresó poco a poco a la gimnasia y se trasladó a los Países Bajos para entrenarse allí. Ella atribuye su mejora y clasificación para Tokio a ese traslado. En el Mundial Clasificatorio de Stuttgart 2019, fue la mejor de las tres austriacas que se presentaron y al quedar 55ª en la calificación con 50,532 puntos, consiguió la clasificación para Tokio. El año pasado fue de las pocas gimnastas que acudió a los campeonatos de Europa, que se celebraron en diciembre en Mersin, y consiguió entrar en la final de barra de equilibrios. Este año hemos podido verla en la Copa del Mundo Challenge de Varna, a finales de mayo, donde participó en las calificaciones de asimétricas y barra de equilibrios, aunque sin alcanzar ninguna final. También participó a mediados de junio en el selectivo alemán para conseguir experiencia, y también en los mismos aparatos, pero con algunos fallos. Y recientemente, a finales de junio, la vimos en el Flanders International Team Challenge, un torneo amistoso de cierta envergadura, en donde quedó 29ª del concurso general con 49,266 puntos. Su nota más alta fue un 12-700 en barra de equilibrios. Milka Guejani A solo dos meses de Tokio 2020, la gimnasta procedente de Colombo, Sri Lanka, Milka Guejani fue acreedora de su paseo olímpico luego de la cancelación del campeonato asiático, donde se jugarían dos plazas a Tokio. Ante ello, las reglas de la Federación Internacional de Gimnasia indicaban que los puestos serían redistribuidos entre las gimnastas asiáticas elegibles, de acuerdo a los resultados del campeonato del mundo 2019. Una de esas plazas le corresponde entonces a Guejani, convirtiéndose en la primera gimnasta en la historia de su país en asistir a una justa olímpica. Guejani es seis veces campeona nacional y ha representado a Sri Lanka en múltiples eventos internacionales, entre ellos los campeonatos asiáticos juveniles de 2017 y 2018. En estos últimos, hizo historia al conseguir su pase a los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires. En su debut senior, asistió a su primer campeonato del mundo, siendo la tercer gimnasta de su país en llegar ahí, y la primera en 15 años. En Stuttgart 2019, consiguió un acumulado de 47.016. Guejani es sin duda la mejor gimnasta que ha dado su país, con notas superiores en más de 10 puntos al resto de sus compañeras de equipo. Es especialista en salto y la mejor nota de su carrera como senior la dio en el All Japan 2020, al conseguir 47.566. Sin embargo, como juvenil logró rebasar los 48 puntos. En la ceremonia de inauguración de Tokio 2020, Milka Guejani fue la banderada de la comitiva de su país, como reconocimiento a la historia que está escribiendo para este. Comité Olímpico Ruso Si hay un equipo que se ha visto beneficiado con el aplazamiento de los Juegos, ese es sin duda Rusia, que en Tokio competirá bajo el nombre del Comité Olímpico Ruso debido al castigo impuesto sobre esta nación, por los recurrentes y casi sistemáticos casos de dopaje. Este año extra ha dado la oportunidad de incluir a dos figuras que este 2021 debutaron como senior. Se trata de Victoria Listunova y Vladislava Urazova, que fueron campeona y subcampeona del mundo juvenil en 2019, y dos de las gimnastas más prometedoras de esta nueva generación. Esto le ha dado al equipo la posibilidad de ser un contundente rival para la plata olímpica, pues se unen a la gimnasta que ha enaltecido la gimnasia de este país durante los últimos cinco años, Angelina Melníkova, que llega a sus segundos Juegos Olímpicos con el nombramiento de capitana, y una madurez incuestionable en el área de competencia. Algo que no le ha sido sencillo de conseguir, pero que hoy día la tiene como una de las máximas representantes de la gimnasia mundial. La calidad de esta tercia es tal que la competencia entre ellas por obtener las dos plazas en la final all-around será sin duda espectacular, tal y como lo ha sido en las últimas instancias en las que se han presentado. En promedio, Listunova se encuentra en los 56 y medio del all-around, aunque ha incluso rosado los 58, mientras que Urazova y Melníkova se encuentran en los 56 y 57. Son gimnastas de características similares, por lo que no solo estarán buscando evadir la regla del 2 por país en el all-around, sino en sus especialidades, asimétricas y manos libres. En viga poseen el potencial de alcanzar las finales, sin embargo la inconsistencia suele ser parte de sus competiciones en este aparato, pues en un buen día pueden superar los 14 y medio, y en uno regular apenas rebasar los 13. Es por ello que sea posible que veamos a Melníkova contender por intentar llegar a la final de salto. Por esta final estará compitiendo también Lilia Ajaimova, a quien originalmente se le había otorgado la plaza individual, pero que antes de viajar a Tokio tuvimos indicios de que en realidad la incluirían en el equipo. Ajaimova es especialista en salto y suelo, aparatos que le han dado medallas individuales en juegos universitarios y alguna copa del mundo, aunque últimamente ha estado trabajando en asimétricas y viga para mejorar su ejecución, y podría ayudar de manera importante al equipo sumando un total en los 4 aparatos de más de 53 puntos. Con 24 años, es una gimnasta que ha ayudado a Rusia a ganar medallas en campeonatos del mundo y continentales, aportando valiosos puntos en los aparatos en los que se especializa. Este año la hemos visto en los campeonatos de Rusia, en marzo, y en la Copa Rusa a principios de junio. En ambas competiciones llegó a superar los 54 puntos en el All-Around, gracias a la gran mejoría en asimétricas respecto a los años anteriores. Anastasia Ilyankova es la gimnasta designada por Rusia para aprovechar una de las dos plazas no nominales que consiguieron gracias a los campeonatos de Europa y a la reasignación de plazas por la cancelación del circuito de Copas del Mundo del concurso completo. Ilyankova nació en la ciudad rusa de Leninskutsknevsky, al centro sur de Rusia, en el Distrito Federal de Siberia, el 12 de enero de 2001, por lo que tiene 20 años. Le gusta leer y aprender idiomas, y su principal logro gimnástico es haberse proclamado campeona de Europa de barras paralelas asimétricas en Szczecin en 2019. No es del todo regular en su aparato, ha tenido algunos altibajos, pero a nivel nacional le suele ir bien. En 2019 y 2020 consiguió el oro de los campeonatos de Rusia, y este año, 2021, en la Copa Rusa, celebrada a principios de junio, logró el bronce con un 14,933. No la vemos en competición internacional desde la calificación de la Copa del Mundo de Bakú, cuyas finales nunca llegaron a celebrarse a causa de la pandemia por COVID-19, pero allí consiguió la segunda mejor nota de asimétricas tras la China Fangilin, de la que ya hemos hablado. Consiguió 14,766 con el mismo ejercicio que la hizo campeona de Europa, 6,3 puntos de dificultad, de los cuales 6 décimas las consigue conectando elementos, como una suelta tuede la transición Ellova, dificultad F más D. Luego 3 transiciones seguidas, Chou, Pak, Van Leeuwen, D, D más E, y enlace directo de la salida, doble mortal agrupado con pirueta, que se ve mucho, con el giro en vertical. También realiza una suelta Shang al principio de su ejercicio, es decir, Quinta Kachev en carpa cerrada, que tiene dificultad F. Un ejercicio muy interesante que, de salir bien, es muy digno de una final olímpica, pero Ilyankova tendrá que luchar con varias de sus compatriotas para llegar a ella. Y finalmente, parece que Yelena Gerasimova será la gimnasta que ocupará la segunda plaza individual, aunque durante un tiempo también se barajaba su nombre para el equipo. Rusia es otro de los países a los que les gusta el suspense en la gimnasia. Gerasimova nació en Cheboxari, República de Chubashia, Federación Rusa, el 21 de junio de 2004, por lo que acude a Tokio con 17 años y este su segundo año como senior. Ella quería ser bailarina, pero de algún modo terminó en una escuela deportiva y como le gustó tanto decidió seguir. Su mayor logro gimnástico de momento es haberse coronado como la primera campeona del mundo junior de barra de equilibrios de la historia, en los primeros y de momento únicos campeonatos del mundo de gimnasia de esta categoría de edad, donde además ayudó a Rusia a conseguir el oro por equipos. Es también una de las gimnastas que participaron en la competición amistosa, amistad y solidaridad que se celebró en Tokio en noviembre del año pasado. Este año ha superado en competiciones nacionales los 54 puntos en la suma de los cuatro aparatos gracias a su especialidad barra de equilibrios, también gracias a unas buenas asimétricas, un suelo muy decente y un yurchenko comortal en plancha con pirueta más que digno. Pero en los campeonatos de Europa de este año en Basilea, precisamente falló en su especialidad la barra de equilibrios y también en suelo, con lo que perdió un poco la fiabilidad que podría tener como gimnasta de equipo. En Tokio buscará lavar esa imagen y de paso entrar en la final de barra. Y hasta aquí el repaso de las gimnastas que conforman la subdivisión número 2 de los Juegos Olímpicos de Tokio. Muchas gracias por escucharnos. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y enviarnos impresiones o comentarios en la página de contacto de gimnasia y magnesia.com. Hasta la próxima. ¡Gracias!